A ver, parece que estamos en vivo, afortunadamente no estoy sola el día de hoy, me acompaña la enorme pintora Lula Mari, hola Lula, bienvenida al canal. Hola Gus, muchas gracias. Qué hermoso tenerte por aquí Lula, qué hermoso, muy hermoso. Vamos a ver cómo sucede, siempre es lindo conversar de pintura, a mí no me cansa el tema, así que encantada también de charlar con vos. Lula, ¿querés contarnos cómo arrancaste, cuáles fueron tus estudios, algo de tu formación, cómo empezó tu vinculación con la pintura? Viste que de alguna forma, yo creo que no paré nunca de vincularme con el dibujo, no sé cuándo empezó, empezó de muy chica, pero sí podés ubicar como tres o cuatro hechos que fueron los que marcaron momentos, como nudos de momentos. El primero, supongo que compartido por muchos, tuvo que ver con la frustración con la música. Yo era muy chica, tenía 14 años y quería tocar música. Me gustaban mucho los Rolling Stones. En aquel momento había encontrado entre los discos de mi papá un vinilo de Mick Jagger, de los Rolling Stones, y me había quedado muy prendida de Leros, de Jagger, y lo empecé a... Quería tocar, quería tocar y era tremendamente mala, no me salía, o sea, y en un momento vi que podía dibujarlo, ¿no? Entonces, cuando vi que podía dibujarlo, fue como, ya está, ¿viste? Yo lo que quería era acercarme a esa figura que me resultaba muy sensual, y empecé a dibujarlo a él, a yo con él, ¿no? Hay un dibujo que tengo guardado, que estoy con una sábana, así, y él está todo en cuero, y acabamos de terminar una noche de pasión, y él me dice que se va de gira, y yo le digo que lo espero, digamos, ¿no? Y eso es lo que empecé a dibujar, 14, 15 años, así todo el tiempo. Y en eso, una compañera de la escuela me dice, che, vos que dibujás, acá hay un concurso de dibujo, vos que te gusta dibujar, ¿por qué no vas a este concurso? Y yo dije, si voy a este concurso con el dibujo de Mick Jagger, me van a rechazar, entonces, tengo que dibujar algo que demuestre que yo soy una buena ciudadana, no sé, delirios de 15 años, entonces dije, bueno, voy a agarrar una agenda del UNICEF, y agarré un dibujo de una colla con su bebé, y dije, esto tiene que conmover, digamos, y me lo aprendí de memoria, porque tuve miedo de, tenía miedo de que me dijeran que la foto no, a mí no me interesaba nada, solamente me interesaba dibujar a Mick Jagger, porque yo en ese dibujar me apropiaba de algo de eso, por eso yo creo que mi relación con la pintura, desde el momento cero, ya estuvo marcada más por esa posibilidad como de psicomagia que me daba el dibujo, y bueno, fui a ese concurso, no lo gané, lo ganó mi hermana, que salió sorteada, bueno, es una historia larga y muy delirante, mi hermana ganó el sorteo, entre 50.000 personas, fue toda una escena muy rara, porque en ese momento, en el UNICEF, Carandalla estaba presentando los lápices, y lo que pasaba es que pasaba mucha gente, era el año 93, pasaba mucha gente por ese shopping, en el año 93, imagínate, y todo el mundo dibujaba, porque era un concurso abierto, y mi hermana fue a comprarse un jean, y me acompañó y me dijo, bueno, estaba esperando, entonces en vez de esperar, la chica promotora le dijo, dibujabos también, y pusimos los dibujos así en una urna, tipo Susana Jiménez, gigante, y salió sorteada, entre los 50.000, o no sé qué cantidad de gente, el papelito de mi hermana, gracias a Dios, porque, digamos, si no salía sorteada mi hermana, mi dibujo era invisible, a mí no me pasaba nada con ese dibujo, lo único que me pasaba es que yo quería, no sé, demostrarme a mí que yo podía dibujar, o no sé qué quería, pero mi hermana ganó el primer premio, se fue a Suiza, a la fábrica de Carandache, o sea, que el premio era fuerte, año 90 de nuevo, y a mí, mi mamá me consiguió uno de los premios que le daban a los mejores dibujos, que yo no lo gané, pero me lo dieron como consuelo, que era estudiar con Sábat, con Armén Gil de Sábat, entonces yo ahí empecé a ir de San Fernando a San Telmo, a mis 15 años, mis papás no me podían decir que no, porque toda la cosa era demasiado, y empecé a tener ese recorrido, que fue doble, porque en el taller de Sábat me encontraba con el dibujo, pero también en el medio, en el recorrido, me encontraba con la ciudad, y me encontraba con mi independencia, poder tomarme el tren, volver, entonces el dibujo siempre de nuevo estaba como puesto en una clave de mucha vitalidad, de mucha, como que pasaban cosas, y ahí conozco al queridísimo Alejandro Boim, en el último mes de la beca, se estaba terminando esta beca, y el profesor que yo tenía, que era un gran dibujante también, Alejandro Muñoz, se fue de viaje y apareció Ale, y yo me acuerdo cuando llegué, me acuerdo todo, me acuerdo la escena visualmente, él se para así con esa altura, sus bigotes, y dice, encantado, soy Alejandro Boim, y a él fue el primero que le mostré mis dibujos de Mick Schavert, yo hasta ese momento dibujaba lo que me decían lo de Sábat, pero tenía los dibujos de Disney, los dibujos de Gass, me hacían copiar muchas cosas, Sábat te hace copiar dibujos, lo cual es un gran método, pero él no te dice nada, yo no tenía tampoco a Sábat, sino a Alejandro Muñoz, me ponían dibujos y yo dibujaba, y Alejandro me dijo, a ver lo que hiciste, y yo en esa carpeta guardaba mis dibujos que eran un poquito eróticos, digamos, porque eróticos, quiero decir, estaban estas escenas que yo te contaba, Mick Schavert muy sensual, yo tratando de incorporarme a la sensualidad de Mick Schavert, y los tenía abajo de una cartulina negra, porque me daba vergüenza, entonces, y Ale me dice, ¿puedo ver lo que hay acá abajo? Y cuando los vio, me miró así y me dijo, pero vos te interesa dibujar, y yo dije, sí me interesa, y me dijo, bueno, vení a mi taller y yo te voy a enseñar, entonces ahí empieza la segunda parte del asunto, o la primera, que fue cuando a partir de su generosidad, porque empecé a leer cosas, a ir a museos, todo muy chica, y eso fue genial, porque yo todavía estaba en secundario, estaba en cuarto año de secundario, entonces después fui a la Pueyrredón, después seguí, pero desde muy chica, esa posibilidad del dibujo, de que sea una forma de estar frente a lo que te gusta, que sea como el agua, y eso pasó desde siempre, nunca lo tuve que ir a buscar, siempre estaba ahí. ¿Y esta vinculación Lula con los elementos, con el I Ching, la energía del viento para dibujar? Y eso vino después, y eso vino después, eso, el encuentro con el I Ching también fue como raro, me acuerdo que estábamos de viaje con unas amigas, y había una pareja, tenía 20 años, 21 y pico de años, y había una pareja, estábamos en Brasil, y una pareja con el I Ching, y la primera respuesta, quieren ver cómo es, bueno, tiren las monedas, y cuando sale, lo que me sale, yo no puedo creer, me estaba hablando muy directamente, salió el andariego, yo estaba de viaje, entonces me resolvió una situación, de pequeño conflicto, yo estaba viviendo en ese viaje, pequeño conflicto, imaginate, es muy menor, pero el I Ching fue inmediato, entonces dije, ¿qué es esto? ¿y qué es este libro? y lo empecé a leer, hace muchos años también, pero después, profundizando un poco en esa lectura, el mundo de Oriente es demasiado grande, como para que una pueda animarse a hablar de eso, sin sentir como una deuda, o como un cuidado, es un libro muy práctico, al contrario de lo que parece, es un libro que es muy material, es un libro rarísimo, en sentido para nosotros, yo más que un libro, diría que es un sistema, y como sistema de pensamiento, vi que tenía mucha relación, con el dibujar y con el pintar, porque tiene que ver con los procesos, y tiene que ver con los movimientos, y la pintura, es también, lo que yo fui notando, es que la pintura, es un proceso constante, una especie de cocina, donde estás metida, vos y todo lo que estás pensando, y todo tu entorno, y lo que va pasando ahí adentro, es un lugar de mucha intimidad, la pintura para mí, y lo que va pasando ahí adentro, lo leía también en el libro, y leía también lo que le pasaba a la gente que venía a mi taller, veía sus dificultades iniciales, que es una de las figuras del I Ching, veía también cómo en el dibujo hay que acercarse, hay como un acercamiento, uno no puede empezar a dibujar así como, o sí puede, ahí lo que vas viendo es que cada cuerpo se vincula adentro a la práctica, desde diferentes formas, pero yo creo que buena parte de la pintura tiene que ver con ver, con mirar, con un trabajo en el ojo, y ese trabajo del ojo, del ojo nuestro, nuestra percepción, tiene complejidades, una no ve inmediatamente, una tarda en ver, entonces, cómo se acerca al modelo una, de qué forma, y cómo después, dónde y por qué aparece la técnica, cuáles son las razones de la técnica, qué es lo que produce una técnica, y hasta dónde esa técnica puede ser útil o no puede ser útil, cuándo hay que soltarla, cuándo una puede quedarse en una superficie, cuándo hay que alejarse, todas esas cositas que se dan al interior del dibujar, que una va viendo, que me acerqué demasiado rápido, quise definir demasiado rápido, o no vi, me alejé, y todo eso, para mí es muy importante en el acto de pintar, no es menor, digamos, es como, una siempre está pensando, no sé, yo no le prestaba tanta atención a eso, hasta que leí, a François Chen, que es un sinólogo, que se dedica exclusivamente a la pintura china, él tiene dos libros muy lindos, uno que se llama, Vacío y Plenitud, que es el más conocido, y otro que también es muy lindo, que se llama, Aliento y Espíritu, y en esos dos libros, él recopila los escritos de los pintores chinos, en China se escribía mucho sobre pintura, a diferencia de lo que uno piensa, había muchas escuelas, y hay una noción, que es la de, que la pincelada empieza en el talón, y se desemboca en los pelos del pincel, que hay una continuidad, entonces la atención que empecé a ver, que en estos libros, que le prestaban al cuerpo del pintar, a mí me gustó mucho, porque yo empecé a ver que para llegar a determinados lugares, con mi pintura, tenía que meterme yo a investigarme a mí misma, no bastaba, con la técnica, sino, cómo estoy parada yo, frente a eso, cómo estoy sospechando o no, dónde es el momento de tener de nuevo un gesto, dónde es el momento de parar, todo ese cuerpo, me resulta muy rico para pensar, y eso, me ayuda mucho Le Ching a dar metáforas, que hay veces que vos habrás visto, Agus, que en el interior de la pintura, una solamente puede hablar con metáforas a veces, porque lo que dice, si no, es muy duro, y las metáforas, tienen que ser, para mí, pregnantes, una metáfora tiene que estar justa, no puede decir cualquier cosa, en el Le Ching, hay imágenes que son muy útiles, imágenes o metáforas, para ayudarnos a pensar este cuerpo de la pintura, entonces, el viento, yo le digo el viento, a ese acercamiento que uno hace, que no se agarra todavía de nada, que todavía no aplicó lo que es la parte más técnica, que le voy a decir fuego, porque es agarrarse justamente, fuego también, una de las traducciones del chino es red, es adherencia, porque tiene que ver con agarrar, el fuego tiene que ver con estar agarrado a una cosa, y la red también, entonces, después de ese tanteo inicial que hace el viento, que toca todo, pero no se agarra nada, que está en lo abierto, y que tiene una velocidad, porque también es importante ver esto, qué velocidades hay adentro del pintar, que no es la misma velocidad con la que empezás, que la velocidad que en un momento te pide, detenerte, entonces, esa imagen tan rica, del viento, que es el momento de la intuición, que es el momento de la velocidad, que es el momento de recorrer toda la superficie, que es el momento de abarcarlo todo, de abrazarlo todo, pues se corta, se tensa, antes que se te vuelva un huracán que no dice nada, con una mirada que sí trata de agarrar alguna cosa más técnica, relaciones, las relaciones, básicamente, la red que es una vertical y una horizontal, entonces, ir a esas líneas tan fuertes, para poder darle una solidez a la técnica, pero soltarla a tiempo, porque si el fuego, la técnica se pone muy dura, justamente el fuego cocina, entonces si vos cocinás de más, se te quema todo, la pintura se te endurece, la técnica puede endurecer, entonces, fíjate cuánto más rico, y cuánto más amoral, es decir, bueno, hay un momento para la técnica, hay un momento para soltar la técnica, que decir técnica, sí, técnica no, me parece, me da más ganas, de pensar, bueno, cuál es el momento, y cuál es la pregunta adecuada, que hacer con la técnica, qué es lo que agarra, qué es lo que agarra, agarra esto, digamos, agarra, y qué es lo que uno suelta, y después el lago, que tiene que ver con una especie de regocijo alegre, el lago es ese momento donde ya está todo más o menos construido, y uno puede recorrer una superficie, encontrar una sensualidad, entonces también hay un momento para eso, que no puede estar al principio, porque si está al principio, qué es lo que pasa, finalmente uno trata de pensar en efectos, y ese mundo me ayudó mucho después, esto es más o menos nuevo, esto es de los últimos años. Hay un texto que habías escrito, Lula, que es una preciosura, donde, no sé si lo hiciste para los alumnos de tu taller, tampoco sé cómo mágicamente cayó en mis manos, pero lo leí, es una belleza, aprovecho para recomendárselos a todos, no sé si estará colgado en algún lugar, o si se te lo pueden pedir. No, pero si lo piense los pasos, sí. Donde justamente lo relacionas con las energías del I Ching, creo que resulta muy útil para abordar, tanto el dibujo como la pintura. Yo creo que sí. Yo creo que es muy útil. De eso termina una adentro de la pintura, que es lo interesante para mí, que una esté adentro de la pintura, que no esté afuera como una observadora que tiene una distancia objetiva, que estés adentro y que estés percibiéndote a vos, también como parte de ese cuadro, que es como una unidad. A mí me gusta jugar ese juego. A ver, también me pasa lo que nos pasa a todos, que pierdo la visión cuando estoy adentro de la pintura, que me acerco demasiado, que lo acaricio demasiado, se me va del mano el lago. Entonces estoy ahí sobando en la superficie. O sea, van pasando diferentes cosas, pero me gusta tener algunas nociones para poder pensar mi cuerpo adentro de la pintura. Me gusta, me parece que es fundamental. Y respecto, Lula, a los procesos, ¿cómo empieza una pintura? ¿Soles maquetar, bocetar, algo que ves y te cautiva, te persigue mucho tiempo hasta que la empiezas a materializar? ¿Cómo es el tiempo? Qué raro es eso, ¿no? Es muy raro. Yo no sé cómo se le da a los otros. Hay diferentes formas. Por un lado, yo creo que estoy bastante tiempo pensando en pintura. Esto es como, estoy atenta, ¿viste? Estoy atenta a ver por dónde aparece algo que digas. ¡Ay, qué lindo, viste, para pintar! Entonces, eso puede venir desde muchos lugares. Puede venir, generalmente viene o de una pintura, una pintura a mí me da mucho, o de alguna conversación, alguna imagen, y también de la poesía. Me viene mucho como de los terrenos más filosóficos, si querés. Entonces, estoy leyendo algo y de repente, ¡ay, mirá! Los famosos pintables. Como acá hay un pintable, acá hay algo. Entonces, lo guardo adentro. Como que lo... Y lo tengo un tiempo, ¿viste? Ahí, y lo voy como viendo si resiste, ¿no? Porque a veces que aparece un pintable y decís, no, no tiene ningún sentido. O a veces te entusiasma algo mucho y decís, ¡ah, acá hay una pintura! Y después te das cuenta que se te va rápido ese interés. Entonces, yo creo que una puede pintar cualquier cosa. Yo realmente... Pero también creo lo contrario. Lo que estoy diciendo, casi nada aún. Pero en un punto digo, yo podría pintar cualquier cosa. Y en otro momento digo, no, no, no. Hay cosas que no podría pintar bajo ninguna circunstancia. Y las dos cosas son ciertas, ¿viste? Entonces, lo que a mí me pasa es que cuando encuentro una zona de pintables me alegra mucho porque a mí me alegra estar pintando. Digamos, me gusta tener cuadros, ¿viste? Me gusta estar en el taller, me gusta meterme. Entonces, cuando aparece algo digo, ¡ah, qué bueno! Acá hay un pintable. Entonces, muchas veces tengo esa imagen como algo muy abierto, ¿no? Como te diría, nunca es un cuadro terminado. Siempre es más bien como una cosa ahí, ¿no? Y entonces después lo que sí hago, boceto poco, boceto poco, pero lo que sí hago es mirar la tela en blanco y buscarle recorridos, ¿viste? Digo, a ver, como con el ojo, voy como generando movimientos, ¿no? En el bastidor en blanco. Como que proyecto, me quedo así mirando muchas veces y digo, a ver qué movimiento quiero que haga el ojo acá adentro, ¿viste? Por eso, finalmente, siempre termino haciendo curvas en mis pinturas, porque estoy mucho tiempo partiendo desde ahí, ¿viste? Hay cosas como redondeadas, así como... Entonces, pues estoy así mirando y empiezo a jugar, como zoom, y también velocidades, ¿viste? Como si fueran montañas rusas adentro de la pintura, ¿no? Ah, bueno, acá puede aparecer una cosa así. Entonces, lo primero que pienso es una estructura de luces y sombras. Por ahora. Ahora, estoy diciendo esto y la última, una de las pinturas que estoy haciendo ahora salió a otro lugar completamente distinto que ahora te cuento. Pero muchas veces se repite este proceso que genera ese recorrido con la mirada y después lo siguiente que hago es hacer una estructura de valores, una luz y una sombra, ¿no? Con tierra sombra natural empiezo a generar como una especie de movimiento, ese movimiento que elegí, ¿viste? Como esa montaña rusa que elegí la proyecto ya con Tierra sombra y a partir de ahí empiezo a buscarla, ¿viste? A mí me gusta mucho buscarla a la pintura, no es que voy directo, ¿viste? Entonces, pongo una cosa, la misma... La puedo ir cambiando, decís... Sí, la voy cambiando mucho, la voy cambiando mucho. Sé que no es el mejor método en tanto efectividad, ¿viste? Me quedaría más asertiva si yo bocetara, si yo fuera... Pero mi sensación es que yo voy sacando como algo de una especie de lugar de lo no visible a lo visible y que tengo que encontrar mucho el punto. Que si yo ya la tengo vista, a la pintura y la pinto vista va a salir como sin... Puede ser muy técnicamente más ligera porque... Pero para mí no va a tener tanta carga, tanta vida. Yo necesito, cuando estoy pintando, decir... Ir sacándola, ¿viste? ¿Cuál es el punto? Y no quiero nunca decirla demasiado, ¿viste? Que quede demasiado en evidencia, porque si no, ahí siento que queda como... Sí, como un bicho... Como que lo mato, ¿viste? Siento que... Entonces es como... En ese sentido me parece que la pintura se puede parecer más a la poesía, ¿viste? También eso. ¿Cuánto decís? ¿Cuánto no decís? ¿Viste? Entonces, me gusta tener una... un primer como motor que me lleve, me gusta tener ese movimiento para saber algunas cosas y me gusta no saber algunas cosas. Como que me gusta pasarme por ese límite, ¿viste? Entre lo que sé y lo que no sé. Y me da la sensación que eso también queda en la pintura. ¿Viste? Que si yo supiera más, creo que la pintura sería más... Sería otra pintura. Creo que mi... No saber, digamos, produce algo también. O es mi fantasía, a lo mejor no, y las pinturas terminan siendo muy obvias. No lo sé, ¿no? Pero esa es mi... Mi sensación. Ahora, dicho esto, el otro día tenía unos bastidores viejos y había uno que tenía unos pastos y unas formas y dije, ah, lo tiro a la mierda, después no pasa nada con esto, o busco que acá pase algo. Y tenía algo, eso, ¿viste? Entonces, lo estuve también mirando y salí como desde ese lugar. Salí desde como una... Algo que ya estaba armado, ¿no? Y empecé a encontrar cositas y... Y salió. Entonces, me gustó empezar desde una mancha, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que la pintura ya tenía un comienzo, como que la agarré, ¿viste? En la mitad. Y me gusta lo que pasó. Entonces empecé a pensar, bueno, entonces voy a hacer manchas azarosas para después buscar, ¿viste? Como en las manchas de humedad de Leonardo da Vinci, que pase algo ahí. Y después traté de hacer una mancha azarosa y dije, no, no, como tratar de ser, ¿viste? Tratar de ser natural, ¿viste? ¿Qué ibas a hacer? No se puede tratar de ser natural, no, no. Tratar de hacer azarosa, no, no me salió y dije, bueno, tendría que agarrar todas las pinturas, que también, ¿viste? Veo todas las pinturas viejas y abandonadas, que tengo un montón, y, ¡ah! Acá tengo un montón de cosas para repintar, ¿viste? Para agarrar fragmentos. Juegos, ¿no? No sé. Estoy bien. Eso lo estoy investigando. Lo que sí me pasa más es lo que te contaba antes, que se me presenta un pintable y también mirando mucha pintura de otros. No sé, el otro día, ¿estoy hablando mucho, Agus? No, está excelente. Al contrario, te agradezco. El otro día estábamos en un taller que estaba dando y había puesto en las paredes todas imágenes, ¿no? De imágenes que a mí me gustaban, me parecían estimulantes para que cada uno agarre una. Bueno, estábamos en parte del proceso. Entonces, en un momento para mostrarles una cosa, yo me siento frente a unas imágenes y era un descendimiento, el descendimiento de Caravaggio. Entonces, dije, bueno, voy a agarrar la figura de Cristo. Me hice la canchera. En el momento que ya me pongo a dibujar la figura de Cristo escorzada, dije, uy, ¿por qué? Frente a la gente que no me conocían, los demás, ¿viste? Tenía que ser la profesora. Pero me empezó a salir, entonces, en vez de los cuerpos, me empezó a salir, bueno, una tiene una técnica, por suerte, digamos, en esos momentos, pero en el momento de poner los otros cuerpos que estaban ahí sosteniendo Caravaggio, empecé a poner sogas, ¿no? En vez de, para solamente dibujar la figura de Cristo. Y en el momento que estaba dibujando la figura de ese Cristo, que a mí no me pasa algo religioso con ese cuadro, pero, Agus, la caída, el peso, dibujar ese peso, entendí en ese momento como la pintura religiosa y la figura, la caída de un cuerpo, ¿viste? La caída y cómo el descendimiento tantas veces pintado tiene, casi está en el origen de esto que es tan interesante en pintura que son los pesos de los cuerpos. Y ese cuerpo cayendo que es el cuerpo, además, de toda una religión, ¿no? Todo lo que es, lo que propone un poco la parte más linda del cristianismo, si querés, justamente ligado a la figura de Cristo, ¿no? Que, de nuevo, que tiene que ver con ese abandono, ¿no? Con esa, y me pareció fantástica la idea, ¿no? De un cuerpo cayendo, me lo encontré ahí dibujando y me pasa mucho eso, que adentro de las pinturas estoy todo el tiempo encontrando pinturas posibles, es como una especie de no sé, de Cueva de Alí Babá, ¿viste? Está lleno de ideas, ¿viste? Mirá este que puso la figura así, entonces, lo que genera esto, y mirá este color al lado de este otro, entonces, me pasó mucho, ahora, sí, en mi formación, digamos, miré muchísima pintura y copié muchísima pintura, para después sacarle el corazón, ¿viste? No es que copiás la pintura, sino esto, un cuerpo cayendo, ¿no? ¿Y qué significa un cuerpo cayendo? ¿Qué significa un cuerpo entregado? ¿Qué significa un cuerpo descendiendo, ¿no? ¿Qué significa esa entrega de ese cuerpo sin voluntad, ¿no? ¿Entregado a qué? ¿Viste? ¿Qué es esa confianza? Bueno, esas cosas que empiezan a aparecer cuando una se mete en la pintura. ¿Cómo te llevás, Lula, o cómo te fuiste llevando también con la relación de trabajar de fototerapia, trabajar en natural, vas combinándolo, ¿cómo haces tus pinturas? ¿Cómo maquetas? Viste que puede ser un problema, hay gente que le resulta un problema trabajar de fotos, o hay un prejuicio con trabajar de fotos. A mí no me resultó ningún prejuicio. Si te digo, empecé dibujando a Mick Jagger, digamos, entonces, al contrario, me resultó una posibilidad muy buena. Me encanta trabajar con cosas en vivo, cada tanto agarro un jarrón, me pongo un jarrón porque me gusta mucho lo que le pasa a mi ojo. Nunca pinté paisaje en vivo, pocas veces, porque el viento, la, no sé, como las condiciones climáticas, no me, a mí me gusta trabajar cómoda en el sentido de ponerme a pintar y poder saber que tengo cinco, seis horas, necesito mucho tiempo para pintar. Entonces, saber que tengo esas seis horas con la misma luz, las mismas condiciones, entonces, pero también lo que me pasa es que últimamente no, si bien trabajo desde la fotografía, no, no la estoy usando así como, en algunos pedacitos sí, ¿viste? En algunos pedacitos quiero que algo, pero invento mucho también, es como que siempre la foto o lo que sea que esté copiando no me produce un respeto, nunca me lo produjo salvo de nuevo Mick Jagger, digamos, todo lo, después, no me daba ninguna cosa destrozarla, ¿viste? a la foto, no, no, entonces siempre la usé como punto de partida, ¿viste? Nunca como punto de llegada, ¿no? Nunca me interesó el, 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 que mi pintura se parezca a una especie de, que tenga un realismo fotográfico, no, no me pasó. ¿Y son fotos de, de todo tipo o sueles como cara de un modelo para que te pose para una determinada pintura? Mirá, ahora no estoy trabajando con figura humana trabajo poco ahora, dejó de interesarme, pero las últimas veces, sí, siempre trabajé con mis amigas, sobre todo la agarraba mi hermana, que modelo en un montón de pinturas. Me encanta saber esto, no conocía, ni la historia de Mick Jagger, ni tu hermana, que ya tiene muchas relaciones. Es otra, somos muchas hermanas, entonces tengo, sí, somos muchas hermanas, entonces tengo hermanas para todo, tengo una hermana para cada, para cada parte, y un hermano también. Y, sí, a mi hermana la pinté, no sé, un montón de veces, y en mi compu tengo carpetas, viste, con, con, un montón de fotos de todas, de todas mis amigas, porque también a veces pasaba eso, que tenía una cosa en la cabeza y decía, che, venían las chicas al taller, che, te molesta si subimos un rato al taller, arriba a la terraza, viste, y te saco unas fotos, se recopaban, pero, siempre trabajé así, como más impulsivamente, nunca contraté modelos para sacarle fotos, no, no, no me pareció necesario, si todas las amigas estaban re felices, y tampoco yo trabajé mucho la figura, el desnudo, viste, esa, bueno, poco trabajé el desnudo, no es, no es, no es un tema que me re interese, no, entonces, no hacía falta contratar una model, no me hizo falta nunca, animales, sí saqué yo, saqué, cuando estaba el zoológico, saqué un montón, pero, por ejemplo, una vez estaba patinando en el rosedal, que me iba con los rollers, y de repente estaban todos esos gansos, entonces, estaba patinando y fue como, un ganso se estaba así calando, y fue, hay una pintura, entonces fui con el celular y saqué, y ahí sale una pintura, también saco fotos de animales de internet ahora, porque, de repente, una serpiente, no tengo, pero también, hablando de los familiares, que en realidad no es un terreno que yo cultivo un montón, lo familiar, pero se ve porque tengo una familia muy abundante, mi papá es fotógrafo, y él es fotógrafo de naturaleza, y él es, sí, un loco también, que se va a los, no sé, a una laguna en La Pampa para ponerse un hide acuático para meterse en un lago para sacarle a los patos de pico, no sé qué, que van a ese lago en octubre y están a las 6 de la mañana, entonces, teniendo a ese padre, es como, che, papá, necesito una foto de un carancho visto de abajo, a ver, pará, entonces me manda, ¿viste? ¿Ese es el ganso? Sí, ese es el ganso. ¿Qué es esta? Ese ganso fue así, estaba andando en patín por el rosedal y de repente estaban todos los gansos ahí y la vi, ¿viste? Es como que, ahí está, ¿viste? Y fue, me acuerdo de ir con los patines por el pasto, persiguiendo, a ver qué ganso me dejaba esa pose, ¿no? Foto de porquería, imagínate, con un celular, hace, no sé, tiene como ocho o diez años esta pintura, entonces, pero bueno, estaba ahí y no es que, esa me la encontré, esta es mi hermana, esa es mi hermana y ese bicho lo inventé, digamos, y ese, ese, todas tienen su historia, ¿no? Como, no me acuerdo bien, ah, porque también estaba el tema de lo monstruoso, en algún momento me, me interesaba pensar cuál es el, 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 el nivel de monstruosidad y con qué está vinculado, viste, con entre la simpatía, algo que sea íntimo y a la vez repulsivo, ¿no? Entonces, ahí apareció ese, ese bicho. Bueno, esas son todas pinturas que te encontrás porque, porque el mundo ofrece muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta estábamos en la casa de una amiga y estábamos carrando y la ves, viste, es como que de repente, por eso te digo, siempre estoy atenta, porque el pintable está ahí, eso estaba en la casa de una amiga, la bola de esa, no, la bola la, 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 la puse yo, pero era un jarrito de esos que tienen velitas, viste, que estaba, entonces, como, estábamos ahí charlando y de repente fue, wow, mira eso, viste, tenés un, permiso, viste, con el celular, tac, tac, y ese es bastante de esos cuadros que me pasan cada tanto que yo los agradezco mucho porque es concentrarme en eso, viste, son como los de observar, ¿no? Solamente quiero pintar ese espacio, Ese aire, no mucho más, ¿no? Bueno, siempre me gusta que haya algo un poquitito tensando ahí, ¿no? alguna cosa, pero, qué bicho el pulpo, ¿no? ¿Y las paletas? ¿Vas cambiando, Lula, de paletas? Sí, sí, porque también esa es la otra, viste, que es tan lindo empezar una pintura porque es como irte de una aventura, viste, decís, bueno, a ver, que vengo, estoy pintando una paleta, siempre trato de jugar así, viste, la pintura de la que vengo es demasiado, no sé, la hice todo con amarillos, bueno, ahora quiero hacer una con rojos, ¿no? O de repente te copás con un pigmento, en un momento me había copado mucho con lo que pasaba entre los verdes y las lacas, ¿viste? Como ese juego, viste, de ir de los, de todos los grises que hay en el medio, ¿no? Eso es lo que pasa mezclando y y esa fue así, ¿no? Ese es un pedacito. Ajá, pero después recambió porque ves que son todo el tiempo es estar viendo ese punto de lo visible, de hecho, ahí la foto tiene unos rechupados, es mala, pero van cambiando, ¿viste? Y también hay algunas que, esta, por ejemplo, me acuerdo que la empecé, por ejemplo, el inicio de esta, iba caminando y la vereda de mi casa tenía esas sombras, ¿viste? Esas sombras que dan los árboles y es la vereda del taller, o sea, la camino todos los días, pero ese día la vi, ¿viste? Entonces, iba caminando y dije, ¡ah! Mirá, y le saqué una foto. Obviamente, yo quería pintar esa luz, pero no quería pintarla en una vereda, ¿viste? porque me gusta más la otra materia, entonces, empecé a pintar el agua, por eso ese arma, ese, ahí estaba la foto, la foto me estaba ayudando a pensar en cómo funcionaban los círculos de luces y de sombras. Ahora, no, no la estaba copiando, porque si yo tuviera que estar copiando, estaría copiando la vereda, digamos, estaba simplemente, entonces los colores que iban apareciendo, ¿viste? ¿Viste una luz? Lo que llevaste la pintura. Claro, fue una luz, fue una luz, a mí eso me da siempre motivos, la luz, ¿viste? Me parece, me parece muy poética la luz, ¿viste? Me parece como la, bueno, de hecho, es extraterrestre, ¿no? Si lo pensamos, es extraterrestre, 100%, ¿no? Viene del sol, digamos, está fuera de la tierra, es una cosa rara, ¿no? También eso, me parece que a veces uno, lo peor que puede pasar es que una, no esté asombrada, ¿no? A mí el estado de asombro de esas cosas, decir, ah, mira, una luz, parece medio tonto, digamos, pero trato de tenerlo cerca, no me gusta cegarme, enajenarme mucho, me gusta estar en un estado de asombro, ¿viste? De nuevo, no es la ingenuidad de estar todo el tiempo diciendo, uy, hay pajaritos, pero un poquito sí, un poquito sí, de estar atento, decís porque puede aparecer ese pintable en cualquier lugar, aparece, aparece, ¿viste? Estabas dibujando con los alumnos, ahí estaba en esa caída del cuerpo de Cristo, estás caminando en la vereda, está la luz ahí, estás tomando un vino con la miga, está el jarrón, Lula, y respecto a las, al comenzar, ¿soles comenzar más sobre base, sobre algún tipo de base, más derecho sobre blanco? Mirá, cuando hice el taller contigo, que ustedes hablaban de las imprimaciones y todo eso, probé, me gustó, pero soy un poco perezosa para eso, entonces me compro los bastidores Eurat, que ya están bien preparados, y trabajo bien, como, porque, por una cuestión, de nuevo, de que, como, probablemente también te haya contado a vos, te haya dicho a vos el bueno de Ale, como, no te metas en problemas que, me decían, no te metas en problemas innecesarios, ¿no? me decían, no te metas en, y a un nivel, llevé eso a un nivel, digamos, que casi, que no tengo ningún problema, no me gusta, ¿viste? Me encantan, un poquito, algo de la cocina, me gusta, y, y por otro lado, no le tengo tanta paciencia, y soy un poco desprolija, entonces, paso por la librería, me compro un bastidor, Eurat, del tamaño que quiero, en un momento también encargaba bastidores, entonces ya te pedía todos los tamaños, pero la verdad que tengo una librería grande, muy cerca de mi taller, entonces, es como siento que es, siempre tengo igual bastidores, demás, por las dudas que me agarre, pero si no paso por ahí, tengo la pintura en la cabeza, entonces, es muy bueno porque van sacándome los bastidores, yo les pido, ¿puedo sacarlos? entonces los miro, y empiezo con el jueguito, mirando ahí, a ver si, y es tan lindo tener esas telas en blanco, pongo una y digo, no, esta la siento un poco pretanada, no, a ver esta, a ver esta, entonces me voy con, coso a mi casa, y trabajo sobre, sobre la tela. O sea, generalmente más sobre blanco. Sobre blanco. Sobre blanco. En el momento pintaba con acrílico, ¿viste? Le da una base de algún color con acrílico, no, y después, lo dejé de hacer, o sea, voy probando cosas, ¿viste? Probé las bases más de, más oleosas, probé pintar con acrílicos, a veces de algún color, ¿viste? En algún momento trabajaba con amarillos abajo, que me gustaba, en otro momento trabajaba con negros abajo, también para los cuadros más barrocos, que también me gustaba. No tengo una regla con eso, ¿no? No. Ahora, para no inquilombarme mucho, bastidor blanco, empezar con una base muy ligera, y trementina, y generalmente tierra sombra, natural, y trementina, y ahí empiezo a armar. Y después, en la segunda sesión, voy ya buscando el tinte, ¿viste? Me empiezo a meter con el tinte. Y resuelvo primero eso, resuelvo primero que esté la estructura de valor, y que estén los tintes que van a estar tensionando la cosa, o que van a estar, son los primeros, lo segundo que pongo, lo primero que pongo en la estructura de valor. Y después voy como acercándome a las cosas más específicas del color. ¿Y de paleta? Algo me contaste, ¿no? Pero, ¿tenés algún, seis colores que son los que primero colocás y vas ajustando según la pintura? ¿O cambia mucho de pintura a pintura? Mira, lo que me pasa a mí es que soy bastante, me contagio mucho, ¿viste? En el sentido de que alguien dice, ah, probé, el otro día estaba probando este color, ¿viste? Ah, lo quiero y voy y lo pruebo, ¿viste? Soy, como, entonces por eso no tengo muchas reglas, tengo, para mí el color es, una paleta es como un joystick, yo lo pienso como un joystick, ¿viste? En el sentido de que pienso, necesito un botón que vaya para arriba, necesito un botón que vaya para abajo, necesito un botón que vaya para los costados, o sea, la izquierda y la derecha de cada color, y necesito un botón que me lleve para adentro, ¿cuál es? ¿qué colores voy a poner? Entonces, a veces como botón para arriba pongo el blanco, o a veces como botón para arriba pongo amarillo Nápoles, no, 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 no lo decido, hasta depende de la pintura, o también he llegado a hacer una pintura donde el de arriba era un amarillo de cadmio, y era mi botón para arriba, ¿viste? Y no iba a iluminar con otra cosa que con cadmio. Para abajo, ¿qué botón necesito para abajo? Puedo usar negro, puedo usar gris de peine, puedo usar tierra sombra y azul ultramar, o también puedo usar un verde esmeralda con una laca carminada para que me lleven para abajo. Entonces, trato de armarme eso, ¿viste? ¿y qué me va a llevar para los amarillos? Puede ser que me lleve un ocre, puede ser que me lleve un amarillo de cadmio, puede ser que me lleve un tierra siena natural y que casi no tenga amarillo, ¿qué es lo que me lleva lo rojo? ¿viste? A veces es un rojo de cadmio, pero a veces es el tierra siena tostada, o a veces es un, no sé, puede ser que el rojo de una paleta sea el tierra siena natural. De una determinada paleta, el botón que me lleva lo rojo es el tierra siena natural. Y al azul lo mismo, ¿viste? ¿qué me va a llevar el azul? ¿El negro? ¿El azul ultramar? ¿O un verde? ¿Viste? Depende el joystick, por eso te digo lo pienso como joystick, me parece más lindo pensarlo como joystick. Yo sé que necesito esos botones, el que me lleve para arriba, el que me lleve para abajo, el que me lleve para el amarillo, el rojo y el azul. ¿Qué es lo que importa? ¿Viste? Después, si ese pigmento es negro, marfil, o azul ultramar, o verde, bueno, va a cambiar el tinte de la pintura. Entonces, me gusta eso, decir, a ver, ¿qué quiero hoy que me lleve para el rojo? Bueno, voy a probar que en vez de rojo voy a pintar con esta, un magenta, ¿no? Y a ver qué pasa si mi rojo, si hago todo desde el magenta. Porque me gusta la curiosidad, es como que soy curiosa y no tengo, y por eso todo el tiempo a veces lo que sí me pasa es que muchas veces estoy descubriéndolo todo de nuevo y me embarro porque digo, bueno, si tuviera una fórmula yo sería más prolija, ¿no? Si me pasa eso, que estoy todo el tiempo como, ah, y entonces a veces se me, se me, pierdo en ese juego a veces como una puntería más yaulín, ¿viste? Es decir, como si siempre usas el mismo color, ya vas a saber, ¿viste cómo invocarlo? Pero yo no puedo, soy más curiosa que eso. Es como que, ah, a ver, quiero probar esto, quiero probar esto, pero pruebo mucho. Una de las tantas bellezas que nos regalás, como recién decía el texto, las pinturas, por supuesto, es este recital de pinturas. ¿Querés contarnos qué es un recital de pintura? ¿Cómo no? A mí me gustan los recitales, me gusta hacer recitales de pintura. Hace mucho que no hago uno, desde 2019. Es una idea muy simple, la verdad, pero de alguna forma es una idea que no, que no estamos acostumbrados, que no se estila. La idea simple es, ver una pintura requiere tiempo. Una pintura se abre. Lo mismo que decíamos de la mirada. La mirada se despliega, no es que vos inmediatamente ves. Hay que respetar el cuerpo que se va acercando y que va viendo. Con una pintura, a mí me pasó siempre eso, que me gustó mucho la experiencia de ver pintura. Desde chica, viste ver libros de pintura, ir a museos, siempre me gustó. Pero sentía que no había un espacio hecho para que esa experiencia estuviera de relieve. Es una experiencia muy tonta, ver pintura, sentarse y ver pintura. Y digo, ¿cómo puede ser? Me pasó en la primera muestra que hice, la primera muestra más importante, que sentía esa incomodidad, viste, que la gente daba vueltas y miraba los cuadros y tomaba champagne. Y yo decía, pero no lo están viendo, viste, no lo están viendo. Entonces los miraba mirar y miraba y veía que como que los juzgaban, lo miraban un ratito y de repente se iban, ¿no? Y yo decía, pero yo estuve un mes con esto, ¿vos viste? ¿Viste esto? ¿Viste? Ah, no, no lo había visto. Entonces digo, no se ve, ¿no? Y una realmente, después sí están los que les gusta más la pintura, que van ahí, miran y miran y miran, pero mucha gente no tiene esa experiencia. Entonces, dije, bueno, necesitan, quiero que miren mi pintura. Entonces me pasaba tan bien que se venía sintiendo como, no rechazos, pero sí como juicios, ¿no? Bueno, vos pintás muy académico, vos pintás muy realista, vos pintás, ¿no? Viste, sobre todo hace, los recitales empecé a hacerlos en el 2010, o sea, o en 2009, ya hace 15 años. Eh, y lo que sentía era eso, que no, que no había una, un dispositivo, para llamarlo con una palabra que se usa ahora, no había un medio, digamos, que, que diera la posibilidad de lo que la pintura pedía. La pintura en una galería está en otra clave, es una clave más comercial, ¿viste? Está, la pintura en un museo también, esa está la línea histórica, hay mucha gente, no, no, sentarse a ver pintura, sentarse, y no la sillita, ese banco duro que te ponen ahí a veces en el museo, no, sentarse cómodo, y es más, el tiempo para ver pintura tiene que ser largo para mí, y una, como sujetos ansiosos que somos, no estás 10 minutos viendo la pintura, te aburrís, ¿viste? Como que no sabés qué hacer, pero no es porque te aburrís, porque te aburrís porque estás mirando así, ¿viste? Como, uy, no, no, entonces, bueno, la idea tan simple que me parece que todas las pinturas deberían verse así, es, convoqué a gente que se siente en un lugar oscuro como si fuera un teatro, además también eso, uno va al cine, va al teatro, escucha poetas, escucha, de hecho esto un poco lo saqué de los poetas que sí veía que se escuchaban, ¿viste? en ese momento sobre todo había como una especie de explosión de poetas recitando y a mí me encantaba escucharlos y digo, ¿por qué yo no? Si yo también estoy haciendo lo mismo, bueno, sí, colgar la pared, ¿por qué? Le dedican un montón de tiempo y a mí no, pero no es que a mí, o sea, a la pintura de cualquiera, digamos, después igual lo probé con pinturas de otros y me di cuenta que cada pintura tiene una temporalidad distinta, pero bueno, para mí, entonces ahí la idea fue empezar a hacer esto, a convocar a la gente que se siente, apagar las luces, para que también vos estás en un museo y toda la sala está iluminada y vos estás iluminado y no sé si a vos te pasa a vos, pero a mí me pasa que cuando miro pintura no me gusta que me miren porque me gusta perderme, me gusta no quiero que alguien venga y no es que te miran a vos, pero yo prefiero estar sentida. Tienes más intimidad. Claro, necesito intimidad, y bueno, me pareció una idea muy básica, muy simple. Dije, la gente se sienta, yo tengo una luz, pongo un cuadro en el frente, no hacer el cuadro porque hacer el cuadro yo tardo meses en hacer una pintura, entonces no voy a poder, no, no, el cuadro ya está hecho, generalmente me ayudan dos personas, ponen la pintura en el frente y yo empiezo a iluminarla. Que está buenísimo porque no las ves a las personas, se imitizan completamente con el espacio o la caja negra. Todo está oscuro y lo único que se hace visible es la pintura y también la pintura va haciéndose visible lentamente, digamos, tan lento como creo yo que el ojo ve, el ojo para mí es más lento de lo que pensamos, en el sentido del ver verdadero, de ese meterse, entonces se va haciendo un poquito la luz de a poco, se va haciendo la luz y después también empecé a poner luces un poquito más cálidas, más frías, se va iluminando, se va iluminando, hice muchas cosas, lo transformé mucho, pero la última versión y algo que al principio no hacía, al principio yo era muy así como dura, solamente silencio, viste, porque no había que la música va a modificar la percepción y eso los hacía un poquito difícil porque la gente en silencio se está incómoda, quiere toser, silencio, 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 era como no, es pintura, no hay que ponerle nada de música, esto es pintura pura, nada, pero, y ahora después dije no, bueno, y tengo un amigo, Jürgen, un querido amigo, que él hace música para pelis y entonces con él trabajamos con el sonido, que buscamos mucho, viste, porque yo también ahí me ponía muy como exigente, con qué clase de música es la que acompaña una pintura, no puede ser cualquier música, si es muy literal, si se viene muy, te modifica, entonces, yo le decía, lo más cercano al silencio, viste, lo más cercano al silencio, entonces en un momento probamos unos ohms y se hacía muy denso, entonces que no sea tan denso, que tenga una pequeña melodía para que sea un poco ligero, digamos, cuál es la música, también lo probé con amigos guitarristas, lo probé con amigos violinistas, fui haciendo muchos, resis, en un momento me acuerdo de una amiga saxofonista, ella tocaba al principio unas composiciones hermosas, después la pintura venía en silencio, después metía, viste, fui probando hasta que esta versión con Jürgen, donde él va componiendo en el momento, como yo también compongo en el momento la luz, porque yo ahora tengo consolitas, entonces voy poniendo luces frías, luces cálidas, como que me permití más juego ahí adentro, pero también en un momento hice con linternas, en un momento, el asunto era, che, sepamos que la pintura no se ve así, a paso caminando y la veo, si querés tener una experiencia real, con lo que puede la pintura, si querés saber qué es lo que puede la pintura, entregate a esta experiencia, quédate ahí mirando, deja que pase el tiempo, bueno, eso, eso es un recital, es re lindo, a mí me encanta, me pongo siempre nerviosa, me pongo nerviosa antes de hacerlos, porque digo, ¿para qué? va a venir toda esta gente, se va a ir, se va a reburrir, por aquí, la experiencia, yo lo hice dos veces y me pareció brillante, me dieron ganas de que sea, vos dijiste, un dispositivo habitual la observación de pintura, porque te cambia totalmente el vínculo que tenés para observar, totalmente, totalmente, sí, yo ahora, siempre es como digo, bueno, voy a hacer otro, probablemente, los últimos fueron ahí en el auditorio del Museo de Arte Moderno, que fue re lindo, porque es un lugar grande, ya viste, como todas las butacas, lo hice en iglesias, en la iglesia de la Marquesa de Buenos Aires, bueno, lo hice en un montón de lugares, y ahora estoy pensando, viste, a dónde lo hago, a mí me gusta que sea también íntimo, entonces, a veces pienso, si hacerlo en un lugar así como, también a veces digo, lo hago en mi taller, viste, pasa que después también, digo, ¿para qué voy a abrir mi taller? Demasiado, viste, a gente que no conozco, pero sí, a mí me gusta mucho hacerlos, porque, sobre todo cuando termino, a mí me parece que es muy, bueno, la justicia no existe, pero, tiene que ver con lo que me pasa con la pintura, tiene todo que ver con lo que me pasa a mí y a mucha gente que le gusta la pintura, y también hay gente que nunca vio pintura, que empieza a ver pintura, por eso, es decir, entiende de qué se trata, porque al principio estarán un poco aburridos, pero después no tienen más remedios que entregarse, entonces, bueno. Y el de las linternas, ¿cómo era, en qué consistía? ¿Las personas llevaban una linterna? No, 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 en las linternas también, era una galería, llamaba Alfa Centauri, era en la parte de arriba de un lugar, una especie de tuburio que me encantaba ir, se llamaba Mi Casa, y me gustaba mucho ese lugar, porque me gustaba la música, me gustaba, bailábamos, estaba, era un lugar, la noche de Buenos Aires, ¿no? Y yo decía, yo acá quiero mostrar, ¿no? Como están acá, no es la gente que es mi par, digamos, acá están, y en ese lugar había una chica, Marlina, que tenía su galería, y era un cuartito, un cuartito oscuro, y yo en ese momento estaba trabajando con mucho detalle, ¿viste? Ahora es menos, pero también, y yo decía, bueno, estas pinturas tienen todas cositas, ¿viste? Acá hay una parte que está pasando esto, acá hay otra parte que está pasando esto, eran como condensaciones, entonces, con Jürgen, también, mi aliado, hicimos unas linternas, yo quería que las de luz no iluminara todo el cuadro, sino que fuera puntual, ¿viste? Que fuera, que iluminara, para ir descubriendo, sí, para ir descubriendo, entonces, y fabricamos las linternas nosotros, con unos tubos de papel de cocina, y le pusimos unas cosas, entonces vos, las forramos, todas unas linternas re lindas, y vos entrabas a una sala, entraban, había cinco pinturas, así de mucho detalle, y entraban de a cinco, cada una con su pintura, con su linterna, entonces, la sala estaba oscura, y vos ibas descubriendo las pinturas, nunca las podías ver entera, sino que las ibas descubriendo con la linterna. Eso me preguntaba, si en algún momento las veías enteras, porque me la perdí, esa de las linterna. No, no la veías enteras, después, en otro día, sí, pero la muestra era para ver las así, porque estábamos, estaba probando cosas, y es re lindo, re lindo. Qué hermosura, qué hermosura. Voto porque se inscriban los recitales como una forma de ver pintura, realmente sería hermosísimo. Sí, re, re. Lula, quería preguntarte con respecto a las galerías y a la venta, ¿cómo te llevas con eso? ¿Sueles trabajar con galerías? ¿Trabajas de manera más independiente? Mirá, ahora, desde hace poquito tiempo, desde hace un poquito más de un año, estoy trabajando con una galería llamada Chiprieto. Hace muchos años también trabajé con otra galería, llamada Zabaleta Lab, llamada Zabaleta, pero en el medio, cuando empecé a hacer los recitales, no quise tener galerías, me enojé un poco con algo de todo ese circuito, también, un poco, de nuevo, buscando qué le pasa a una, ¿viste? Decía, no, bueno, pero a mí mi pintura no quiero que entre en una lógica, en esta lógica de mercado, tenía esa ese ímpetu que respeto mucho, ¿viste? Y no me gustaba y no me gusta tampoco mucho el mundo como de las relaciones públicas, ¿no? Y todo eso, que después finalmente no existe también, porque vas conociendo a la gente y toda gente que la pasa bien o mal, digamos, pero desde afuera yo decía, no, yo que no, no tengo nada que ver con esto, ¿viste? Y de hecho, creo que no tengo nada que ver con el mundo de las relaciones públicas de ningún ámbito, ¿viste? No, 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 no sé, me parece que la pintura te invita mucho a otro tipo de lógica. Entonces sentía que podía no hacerlo, ¿no? Y de hecho, pude no hacerlo. Entonces muchos años con los recitales, por un lado, que además hacía recitales, hubo un momento donde hacía recitales como si te dijera donde me invitaron un amigo, yo tenía los recis tamaño taxi, entonces que era un bolso, digamos, donde entraron las pinturas de hasta 60 por 80 y una lámpara. Me decían, che, toco en tal lugar, ¿no querés venir a hacer un recis? Bueno, entonces me iba con el recis tamaño taxi, me subía un taxi, llevaba 5 o 6 pinturas y las ponía. Entonces, eso me daba ya la posibilidad de mostrar, ¿no? y la autonomía, a mí me tengo algo muy independiente, como en mi espíritu, por decirlo de alguna forma, no sé, como que me, independiente quiere decir, no, 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 me gustaba eso, de salir con mis pinturas y mostrarla donde quería, digamos, me daba como, como algo lindo para mí, ¿no? Entonces ahí no necesité galerías, digamos, porque además las pinturas siempre se fueron vendiendo, no muchísimo, digamos, nunca viví de las pinturas exclusivamente, pero nunca tampoco como que se cortó eso, ¿viste? Siempre como que aparece alguien, compra, entonces eso se siguió dando, digamos, y entonces yo podía mostrar con los recitales, vivir día a día de las clases, que además me gusta mucho y me daba mucha, como una alimentación a los cuadros y también cada tanto ir vendiendo las pinturas, que también era muy bueno porque, bueno, como, uy, ahora necesito esto, a ver, voy a vender una pintura y se vendía, pasaba eso. Desde hace, desde hace un tiempo, Gachi me propuso estar en su, en su espacio y me pareció que estaba bien porque ya no tenía yo esa, esa resistencia, ¿viste? Ya se me había ido, ¿no? Y dije, bueno, probemos a ver qué pasa. y hicimos una muestra el año pasado que estuvo muy bien, le fue muy bien, digamos, tampoco es de nuevo algo que diga, ay, viste, lo profesional, a mí no, no es que me, lo profesional, quiero ser profesional, no, no, no me interesa, yo tengo pocas ambiciones, mi ambición muy fuerte es adentro de la pintura, yo quiero hacer una buena pintura en algún momento, así como, en algún momento, quiero decir, quiero, tengo ambición adentro de la pintura, pero el resto de las cosas no me, y menos ahora después de la pandemia, y menos con una sensación de un horizonte tan apocalíptico, viste, que si es que voy a estar ambicionando, viste, ah, no, que mi pintura, venderla ya, y no, no me importa mucho. Yo, me parece que con, no puedo dejar de leer algo a gusto, el tiempo que es un poquito triste quizás, pero que hay muy poca memoria y muy poca cosa perceptiva, viste, entonces, a veces digo, bueno, la pintura está y va a estar y irá haciendo lo suyo con el tiempo, ¿no? Entonces, y la irán descubriendo con el tiempo, y a veces digo, uy, no, esto puede ser que no pase, puede ser que haya muy poca memoria de, de, hacia el pasado, viste, que las cosas tienen su momento de gloria, y a las dos semanas ya se olvidan, y, y quién va a ver estas pinturas, viste, las miro y digo, uy, quién va a verlas, viste, me imagino a mis sobrinos quemando las pinturas, y digo, bueno, no, no importa, no lo puedo calcular, no lo sé, no lo sé, no lo sé y, y tampoco me importa, dicho esto, en ese sentido, tener una galería está bueno, porque, bueno, es como que lo piense, ¿no? que eso lo piensa Gachi, yo pinto y, y, y no sé, digamos, no, sí tengo esa ambición, quiero que mi pintura esté cerca del poder que tiene la pintura como lenguaje, ¿no? Que a mí me parece que es muy grande, y que me parece que es un momento muy bueno de la historia, ¿no? En el otro sentido, hay un momento de la historia que es horrible, con esta crisis climática, y esta sensación de superpoblación, bueno, no importa, digamos, todo eso que también es un relato, y también una puede, ¿viste? Decir, bueno, no me voy a dejar tomar por completo, pero que no deja de ver que es un horizonte de posibilidades, pero más allá de ese horizonte, lo que, la que es la buena noticia para mí, en cuanto a la práctica de la pintura, es un momento que, en el que podemos habilitarnos mucha libertad, digamos, ya no, no hay, digamos, no, no sé, ni un marcha, ni una relación con la época necesariamente donde vos tengas que, viste, dar cuenta de tu época como pedía el romanticismo, que no sea un sujeto de su época, una época que está realmente estallando las nociones de tiempo, viste, están como súper, ya no sabemos lo que es el tiempo, viste, y estamos sabiendo que no sabemos lo que es el tiempo, y la pintura pega muy bien con eso, porque la pintura es condensación, viste, todo está pasando ahí, por eso hablo de esta cosa de abrirla y dejar que pase, que se despliegue, porque es, es la nada también, viste, no podemos olvidar que es ahí, una imagen fija, pero no está fija, tiene todo ese movimiento atrás, a mí me parece alucinante, ¿no? Entonces, yo tengo esa ambición, digamos, de que mi pintura juegue con eso, que esté ahí, viste, y a veces ves buenas pinturas y decís, uy, yo quiero que me pase, digamos, quiero que me pase, quiero decir, quiero acercarme a eso, pero con el resto del mundo no estoy muy ambiciosa, no me importa mucho, digamos, es como que digo, bueno, no sé, no, eso con respecto a eso, el mundo del arte, las galerías y todo eso, bueno, también la pintura no es un, el lenguaje que más, como bola le dé, no tiene el mercado, no estar, por más que todo el tiempo está como renaciendo, no es el lenguaje que más se consume, entonces tampoco es que uno espera que ahí vaya a pasar, que, no sé, ninguna de las grandes novedades editoriales van a pasar, ¿no? Con los salones, Lula, ¿te pasó también algo así? Con los salones, sí, distinta suerte, ¿viste? Como, mandar y sacar premios a mandar y ser rechazada, ¿viste? Las dos cosas las conozco, me pasa que, también, de nuevo, no estoy muy leyendo a ver dónde hay un salón, la verdad, mi, mi, entonces, a veces, y las amigas me dicen, che, fíjate este salón, ah, bueno, voy a mandar, ¿viste? Entonces, no soy muy profesional en ese sentido, soy más, de nuevo, soy más, más bicha, de pintura, de eso, ahí está mi ambición, y después en todo lo demás digo, ay, un salón, ah, qué bueno, voy, y después te dan un premio, dices, ah, qué lindo que mandé, y después, no significa mucho, y también después te rechazan, y decís, sí, sí, ya, a esta altura, ya pasé por las dos cosas, por, uy, nadie me elige, ¿viste? y que fuera un bajón, y después sentir, ¿viste? No, bueno, qué tengo que hacer, todo eso lo pasé, lo conozco bien, ¿no? para ver si me pueden elegir, y de repente, te eligen, uy, no sabés, ¿viste? Papá, mamá, me eligieron, y después, ves que ni una cosa, ni la otra, me siguieron cebando, digamos, ninguna cosa, ni la otra, me produjeron adherencia, para volver a esta, términos de liching, la adherencia real, es, el juego está en la pintura, ¿viste? es como, y es muy raro, yo le digo el bicho, porque, es muy raro, a la pintura, le digo el bicho, porque, sí, ahí es inagotable, ¿viste? yo digo, me cansaré, me cansaré, en algún momento de esto, porque no puedo creer la intensidad que tiene, ¿viste? como, vos la conocés también, que te hace ordenada, te hace despertarte, te hace, no sé, yo hago ejercicio para pintar parada, entonces, es como, porque, no, después estoy mucho tiempo parada, y me canso, entonces, tengo que tener las piernas fuertes, para pintar parada, o sea, es delirante, el nivel de lo que pide, y el nivel de entrega, que una está dispuesta a darle, eso es, para mí es alucinante, digo, guau, qué pensaré que se juegue acá, como que es, es como, parece, es muy lindo, y a la vez, a veces digo, uy, no te olvides que también es nada, me digo a mí misma, ¿viste? como, para no perder, ¿viste? el horizonte, porque es tan, no sé, tan rico, lo que se arma ahí, que a veces pienso que estoy, ¿viste? en una, en una cosa muy, así como, digo, no, 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 es pigmento, con aceite pegadito en una tela, Lula, ¿viste? no te olvides, ¿viste? Volvela, traela, traela el más acá, porque a veces se me va, se me va al carajo, y me pongo metafísica, y no me gusta ponerme metafísica, y me sale fácil, ¿viste? prefiero, no, no, es telita, entonces, ahí me pongo más nerd, entonces trato de, de leer sobre esto, de otros, ¿viste? de bajarla, de llevarla a lo que es más lenguaje, ¿viste? material, porque si no estoy enseguida, en los cielos de no sé qué. Y, la, la docencia, Lula, que, ¿desde cuándo, cómo fue tu contacto con la docencia? ¿Qué crees que se, te fue a dar? Mira, desde, desde siempre, porque, la suerte de, de haberlo conocido a Ale Boyn, ¿no? Él, yo en un momento cuando empecé, tenía 15 años, 16, y yo quería tomar clases con él, nosotros éramos muchos hermanos, mis papás nos dijeron, miren, no, no, no hay para todos, para todos los cursos, para todo, ¿no? Entonces, no hay para dibujo. Yo, bueno, no puede ser, entonces, me puse a trabajar de, de niñera, me puse a trabajar un montón de cosas para pagarle las clases a Ale, y Ale cuando se enteró, me dijo, no, 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 yo no te voy a cobrar tú estas clases, pero vos vas a aprender de verdad, pero vos vas a aprender de verdad y se lo vas a dar a otros después. yo estaba, yo estaba, yo estaba, imagínate, entonces, para mí, nací junto, ¿viste? Nació junto, entonces era como, todo lo que aprendía, me acuerdo en ese momento, tenía un novio, Daniel, que tenía un amigo, que quería aprender a dibujar, y yo tenía 16 años, entonces, volví a las clases de Ale, y le enseñaba al amigo de mi novio, ¿viste? Como, bueno, tiene que ser, tengo que hacerlo inmediatamente, entonces, desde muy chica, empecé a dar clases, y así fue, digamos, desde muy chica empecé a dar clases, y yo me daba cuenta, que entendía, cuando se lo contaba a otro, como, ah, y entonces entendía, ¿viste? lo que le pasaba a él, y las dificultades del otro, eran las mías, porque, yo empecé a dar clases, mucho antes que yo saber pintar, porque lo hacía, porque Ale me había dicho, se lo tenés que dar a otros, y otro era cualquiera, no es que yo decía, bueno, soy profesora, el amigo, el hermano, el coso de tal, querés aprender a dibujar, bueno, y patrón, todo, ¿viste? Me acuerdo todavía los dibujos que hacíamos, en aquel momento, era juntarse con los amigos, y enseñarles, ¿viste? Para hacer ese pasaje, para hacer ese pago, no es que Ale me lo hubiera pedido de esa forma, pero yo lo vivía de esa forma, y la verdad es que fue muy rica mi experiencia con la, en este año no estoy dando clases, este año es mi año sabático, de tallar, estoy dando, sí, seminarios, cada tanto, pero vengo dando clases hace muchos años, y dije, bueno, probemos este año, ¿viste? Como descansar, ¿viste? de esto, y pude hacerlo, por suerte, pero, eh, pero es la primera vez, desde que tengo 18 años, que vengo dando clases, y, entonces, crecieron juntas, y lo extraño, ¿eh? porque, porque lo que fue pasando en mi taller, es que vinieron mucha gente, muchas chicas, sobre todo, que tenían la inquietud del dibujo y la pintura, y no había muchos lugares donde enseñaran técnica, ¿viste? Entonces, yo veía como la, como habilitaba, gracias a la técnica, deseos de otras, que tenían también, la técnica de nuevo, como manera de estar adherido, de estar agarrado, de que no te expulse, que para mí es una de las virtudes de la técnica, porque si no, si no sabes técnica, la pintura enseguida te cachetea, y estás todo el tiempo como del lado de afuera, entonces, por eso es ese pasaje para entrar, todo se trata para mí de ver cómo entras, ver cómo entras a mirar una pintura, ver cómo yo entro en una pintura, ver de qué forma adecuada, ¿viste? Entran los otros también a la pintura, y al dibujo, y una técnica es una forma de adherencia, en el momento, de nuevo, que la adherencia te está quejando muy pegado, se te está cocinando todo, se te está endureciendo, salí de la técnica, pero es una forma de agarre, entonces tuve esa suerte de que viniera mucha gente que fue recopada, que son mis amigas ahora, hicieron un grupo llamado Las Muchas, que hicimos muestras, ¿viste? Porque la técnica ahí nos daba adherencia a mí y a ellas, ¿viste? Entonces, y charlar, y pensar, y contagiarnos de pinturas, y de preguntas, y de pensamiento, ¿viste? Eso a mí me nutrió mucho la pintura, mi propia pintura, ¿viste? el contacto con las clases, me pareció, me parece, porque es algo que yo sé que voy a volver a hacer, porque ya lo extraño un poquito, porque me gusta, ¿viste? Porque, y además le doy vueltas, yo pienso mucho en eso, ¿viste? Por eso esos escritos, no, no me parece, es decir, porque, ¿qué pasa con la pintura? ¿Qué es? ¿Viste? Esa pregunta también, ¿qué es esto que amamos tanto? ¿Viste? ¿Qué es este bicho? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es un invento? ¿De qué? ¿De qué clase? Como todo el tiempo esa pregunta está, ¿y qué es lo que tiene en común una pintura en las cuevas, que una pintura china, que un grabado, un oquillo, un oquillo, que una pintura occidental, que una pintura barroca, ¿qué tienen en común? ¿Qué hay ahí? Y yo creo que esa respuesta no la sé, digamos, pero sí sé que las que pintamos, el tiempo de estar pintando es muy especial, es muy distinto, es muy galáctico, digamos, y terrestre, las dos cosas, realmente, es terrestre y galáctico a la vez. Entonces, ¿a qué iba con esto? ¿A qué pensar eso? el tiempo ese, valorar el tiempo ese, y pensar de qué forma se está ahí adentro, de qué forma construimos una interioridad ahí, perdón. No, tranquilo. bueno, es también dar clases, ¿no? ¿Te cambia la forma de percibir el tiempo? Cuando das clases, y también cuando pintás, ¿eso por ahí va? Y sé que, no, sé que los que están pintando, están en una, entonces, ya me acuerdo donde iba, si la pintura no fuera nada, digamos, si todas las pinturas estuvieran destinadas a quemarse, digamos, no hay más lugar en el mundo, pintar sería lindo igual, pintar sería lindo igual, entonces, no importa lo que hagamos final, para mí, esto es, no importa, si esta, no es que no me dé lo mismo que una pintura me quede buena o no, no es que no me dé lo mismo, pero, si todo el mundo pudiera dibujar, como todo el mundo puede hacer yoga, me parecería genial, ¿no? que todo el mundo pueda dibujar, porque me parece tan lindo hacerlo, ¿qué es eso? no me importa, digamos, no me importa, el resultado, me parece que en sí misma, es una forma de estar en el tiempo, de estar percibiendo las cosas, que tiene mucha riqueza y mucho potencial, por eso me gustaba pensar el cuerpo de la pintora, el viento, el fuego del lago, el cuerpo del que pinta, el cuerpo del que dibuja, la forma de ver del que está dibujando, qué ven, qué se concentra, cómo actúa la percepción, cómo son los afectos ahí adentro, qué cosas te afectan, todo ese mundo, a mí me parece que cualquier persona que quisiera ponerse, sin más, digamos, sin pensar de nuevo en el cuadro, simplemente para tener la experiencia del dibujo, ya es algo que está bien, es parte de lo bueno, ¿viste? entonces por eso, mundo apocalíptico, a lo mejor las pinturas nadie más las ve, sin embargo yo volvería a pintar cada día, digamos, y sin embargo, sin embargo, por eso mismo también, me gusta, que la gente, ayudar a la gente a quedarse ahí adentro, ¿viste? darle herramientas para que, en vez de estar 10 minutos y ser expulsados, van a estar dos horas pasando la vieja, ¿viste? por ese tiempo que tiene mucho valor, que es un, es una experiencia realmente, bueno, vos sabés, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿por qué te vas a Rusia? ¿por qué estás haciendo esto? ¿por qué? porque es fuerte el bicho, ¿y qué importa, ¿viste? si es, ah, no, el bicho quiere esto, no, el bicho dice lo otro, no, no, no importa, hay que, pide, pide, pide existencia, ¿no? Maravilloso, Lula, quiero, eh, avisarte que hay un montón de personas en el chat, están mandando saludos, besos, lo vi por ahí, a Ariel Guluni, le mandamos un beso, un beso, claro, enorme, Ariela, Juan Fesit, Daníbal, muchas gracias por estar así, del otro lado, estamos charlando con Lula Mari, ¿dónde te pueden encontrar, Lula, en Instagram, ¿cómo es tu Instagram? Lula Mari, Lula, es lula.mari, me parece, ¿puede ser? arroba lula.mari, para seguirla a Lula Mari, y estos textos que recién hablábamos, se los pueden pedir por ahí, no hay problema, te pueden escribir por Instagram, claro que sí, no hay problema, eso, a lo mejor puedo subirlo, ¿de qué forma podría subirlo? ¿a un drive? o a una página, lo tengo en un drive, yo te lo mandé en un drive, pero subirlo para que no me tengan que pedir a mí, ¿a un blog o algo así? a un blog, bueno, si no que me escriban a un coso de los mensajes, que tengan paciencia, porque no soy muy de contestar rápido, pero contesto, digamos, pero sí, re encantada, es lo que quieran leerlo, yo, con mucho gusto. es una belleza, está archi recomendado que lo puedan leer, Lula, ¿hay algo que te gustaría contarnos que no te haya preguntado antes de cerrar? No, Agus, hablé, hablé por todo, me llevaste por todas las zonas que me gusta hablar, así que, no, no, gracias a vos, por las preguntas y por el espacio. Gracias a vos, Lula, realmente un placer, que estás acá en el canal, para quien no conozca la pintura de Lula, por favor, que corra luego de terminar este vivo o este video, si lo están viendo en diferido, a ver el tremendo laburo de Lula, si tienen la posibilidad de ver un recital de pintura, está más que aconsejado ver un recital de pintura, ojalá que haya alguno pronto, no sabemos, alguno voy a hacer, en algún momento pronto voy a hacer. O alguna muestra también, para poder ver las pinturas en vivo. Siempre está pasando alguna cosita. Que todo lo publicás ahí, en el Instagram, se van a enterar por el Instagram. Perfecto. Nos saludamos entonces, les agradecemos a todos por haber estado del otro lado, a Lula le cuento también, que el chat va a quedar guardado, así que después si querés leer los comentarios, que te fueron haciendo, que son preciosos, te diría que después los leas, si tenés ganas. Gracias Lula, un placerazo, muchísimas gracias. Nos vemos. Chau a todos. Chau a todos. Chau a todos.